Todas adictas al ferreo Al alzando un geo Yo quiero sudar toda la noche Y me contigo depresión Todas adictas al ferreo Al alzando un geo Yo quiero sudar toda la noche Y me contigo depresión Todas adictas al ferreo Al alzando un geo Yo quiero sudar toda la noche Y me contigo depresión Todas adictas al ferreo Al alzando un geo Yo quiero sudar toda la noche Y me contigo depresión Todas adictas al ferreo Al alzando un geo Yo quiero sudar toda la noche Y me contigo depresión Todas adictas al ferreo Yo quiero sudar toda la noche Y voy contigo de presión Todas adictas al ferreo Yo quiero sudar toda la noche Y voy contigo de presión Todas adictas al ferreo Al alzando Todas adictas al ferreo Al alzando Todas adictas al ferreo Al alzando Yo quiero sudar toda la noche Y voy contigo de presión Todas adictas al ferreo Al alzando Yo quiero sudar toda la noche Y voy contigo de presión Todas adictas al ferreo Todas adictas al ferreo Al alzando Yo quiero sudar toda la noche Y voy contigo de presión Todas adictas al ferreo Al alzando Yo quiero sudar toda la noche Y voy contigo de presión Todas adictas al ferreo Al alzando Yo quiero sudar toda la noche Venga contigo que presteo Todas habéis falteo Al alzando veo Yo quiero fumar toda la noche Venga contigo que presteo Todas habéis falteo Al alzando veo Yo quiero fumar toda la noche Venga contigo que presteo Todas habéis falteo Al alzando veo Yo quiero fumar toda la noche Venga contigo que presteo Yo quiero fumar toda la noche Gracias por ver el video.